Por ejemplo, él es el lagarto. Agarra. Ay, 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 yo tengo miedo de lagarto. No, este es un lagarto de madera. Ya, 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 de madera. Este es un lagarto. ¡Arre, arre, arre, arre! ¿Cómo corre? ¡Arre, comito! Ya. ¡Arre, comito! ¡Arre, comito! Chilarnola, atrás de él. ¡Pum! ¡Matar a la barra! Ya está, ya lo mataste.